¡No lo sé! ¡Júntame! ¡Pero no lloramos! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Tenemos tres cámaras! ¡Tenemos tres cámaras grabando esta huevada! ¡Tres! 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 ¡Tenemos tres putas cámaras grabando esto! ¡Así que queremos que se saquen la mierda! ¡Para esta canción! ¡Rompamos un poquito la regla! ¡Rompamos un poco la regla! ¡Ya hay que sacarnos la mierda! ¡Que con esto lo vamos! ¡Indisciplinado! ¡ argumenta! ¡Vamos! 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 ¡ loud! ¡No me va! ¡Gracias! 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 ¡Felocardi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para la fecha desde el camino de la invitación! ¡A ver, más fuerte! ¡Más fuerte! ¡No te escucho! ¡Un grito, bien! ¡Un grito, bien! ¡Avá! ¡Un grito, bien! ¡Un grito, bien! ¡Un grito, bien! ¡A ver, más fuerte! ¡A ver, más fuerte! ¡A ver, más fuerte! ¡A ver, más fuerte! ¡Lo de atrás también, a ver! ¡A ver! ¡De guerra, gente! ¡De guerra! ¡A ver, más fuerte! ¡A ver, más fuerte! ¡A ver, más fuerte! ¡A ver, más fuerte! ¡No te escucho! ¡Los grandes! ¡Sigue consciente, le da, más fuerte! ¡Los grandes! ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!